En cuanto a la presidencia del Consejo, bueno, ha sucedido novedades, alguna que otra novedad interesante en el Consejo delante y otra es el tema de la presidencia, ¿no es cierto? Cuando la sesión que coincidió casi por 48 horas no coincidió con el Día de la Mujer, ese día creí que era importante que una mujer presidiera, por eso le pedí a Laura Carelli que presidiera. Y la verdad que fue un acierto y una gratísima sorpresa, porque nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años con la presidencia del Consejo, una pauta que nos decía que no hemos tenido concejales dentro del bloque del gobierno con una voluntad definida de ejercer la presidencia. Estoy seguro que alguno consideró esto absolutamente innecesario, conforme con mi labor, cosa que siempre agradeceré. También es cierto de que algún otro no se habrá animado y algún otro que eventualmente se animaba ocupaba otra función, la presidencia del bloque o lo que fuera, y no se generó la oportunidad de que hubiera una alternativa en la presidencia del Consejo. Claramente, el Día de la Mujer, claramente esa posibilidad apareció. A mí me hizo pensar y dado el hecho de que apareció alguien con voluntad, con ganas de hacerlo, inmediatamente me puse a pensar, yo no puedo ser obstáculo para esto. Esto hay que aprovecharlo. Y se me ocurrió de que era bueno que insistir en la cuestión. Así que mañana, jueves, esté yo o no esté en la sesión, si estoy, igualmente va a presidir Laura Carelli, que realmente, tanto ese día del Día de la Mujer como en la sesión del día lunes, demostró ser una gran señora que desempeñó su papel como si lo hubiera hecho toda la vida. Y a mí, personalmente, me da un enorme placer. Que digamos que durante mi gestión se genere un recurso humano así, para mí es un orgullo y un placer. ¿Lo fortalece el estar en la banca a usted y al debate? No, no lo sé. Lo que sé, lo que sí sé, estoy seguro que están en el bloque es muy placentero porque este bloque es muy placentero. También ha habido un cambio en este asunto. Hay un bloque exento de vedetismos, exento de personalismo, un bloque donde se comparte cada punto de información al que se accede, cada punto de información que llega es automáticamente compartido por todos. Hay, evidentemente, una gran vocación por el trabajo en equipo y eso es buenísimo para un bloque político. Hay ganas de progresar en política, la tienen. Hay ganas de hacerse oír, y esto me parece fantástico. Por eso digo que hay una perspectiva muy positiva en este nuevo bloque que, digamos, las personas que lo integran no corresponde decir que son mejores o no que las personas que integraron otros bloques. Simplemente se ha dado la conjunción de personalidades que, inmediatamente producido el encuentro, se generó una dinámica de grupo muy interesante y que ha llevado a este nuevo perfil. Creo que se están formando en el bloque recursos humanos que van a estar presentes en el futuro en la gestión política de nuestro distrito. Tengo la esperanza, estoy seguro de que así va a suceder y por eso te acabo de decir que, de pronto, ir a la banca, para mí es placentero porque, digamos, la posibilidad del debate es placentera, pero además porque integrar un grupo tan interesante también es muy placentero. Gracias.